Lo tomo con el compromiso que merece y aprovecho para agradecerle el apoyo al jefe departamental y a las autoridades municipales que me dan esta oportunidad. Teniendo cuenta que venía trabajando hace un tiempo, ¿qué impronta le va a dar de su parte el cambio que pueda aplicar en su parte? Le daremos continuidad al trabajo que venimos haciendo hasta ahora y corregiremos lo que haya que corregir de acuerdo a lo que dispongan las autoridades municipales y la jefatura departamental. ¿Ya hay algo con las autoridades que se defendían los municipales? No, no, todavía no. Esto es muy reciente e iremos trabajando día a día en conjunto, en equipo, mejor dicho, con la policía local, con la comisaría de la mujer y la patrulla rural. Recién, para nosotros toda práctica que esté al margen de la ley es práctica que van a ser perseguidas, que van a ser abordadas desde el Estado con todas las herramientas disponibles y que de manera enérgica hemos avanzado y no vamos a retroceder. Por eso apelamos a toda la comunidad, a los vecinos, también en el trabajo en conjunto con estas problemáticas. Uno cuando asumió compartió la visión con respecto a la seguridad que tenemos y por suerte hemos encontrado muy buen eco en el jefe departamental, en funcionarios que le dimos una continuidad por lo que venían haciendo, como en el caso de Esteban Rossi. Hemos incorporado también y añadido nuestra propia impronta en la problemática de la seguridad y todos sabíamos de lo que generaba el juego en nuestra ciudad y bueno, por suerte se tomó una medida de manera correcta y hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con seguridad. Yo hablaba de la recuperación del espacio público como condición para tener mejor seguridad, pero también este año vamos a llevar adelante la construcción de los pórticos de acceso a la ciudad, de los tres pórticos. Esto nos va a dar también más herramientas para trabajar por la seguridad de nuestros vecinos y como les decía antes, es una problemática que uno tiene que estar permanentemente desarrollando políticas para la prevención. Cuando el delito se consuma, bueno, hay toda otra intervención, pero uno siente que se fracasó desde la política de seguridad. Y si hoy vemos otras ciudades cercanas, como es el caso de Luján, y analizamos comparativamente el índice de delito, es un espejo, como he dicho siempre, donde uno no se quiere mirar y de cara al presente y el futuro, justamente queremos consolidar lo que como sociedad tenemos. Tenemos los recursos humanos, institucionales, y bueno, hay que organizarlo y hay que trabajar permanentemente y con mucha firmeza para poder brindarle a nuestros vecinos una seguridad acorde a sus derechos. Bueno, nosotros tenemos una propuesta presentada, aprobada por el Ministerio, donde contemplamos muchas acciones para mejorar la seguridad. Estamos hablando de comunicación, darle las herramientas para que la policía pueda estar mejor comunicada. Estamos hablando de la incorporación de una mayor cantidad de móviles policiales, nos pasa con la policía local, que necesita de una mayor logística en cuanto a móviles para poder tener más cobertura, porque estamos muy de acuerdo y fomentamos y propiciamos la policía de cercanía, pero también es real que para tener mayor cobertura necesitamos de móviles para que justamente territorialmente nuestras fuerzas tengan más cobertura. Estamos en todas las gestiones correspondientes y bueno, se va a hacer este año una gran inversión en seguridad por parte del municipio. ¡Gracias!